Yo estoy tranquila haciendo mi música, yo me voy a casar, no hay apuro tampoco, pero yo estoy feliz. Yo nunca he dependido de un hombre, yo he sido súper orgullosa. Todos mis novios han sido misios encima. Ni siquiera que yo tengo un antecedente de yo haberle quitado el marido a alguien, o buscar un sugar, o irme de viaje. Toda la vida yo me he pagado mis cosas sola, yo me compré mi primera casa a los 24 años, de ahí la vendí, con ese dinero ahora me he comprado mi casita. Nunca he dependido de nadie, por eso tengo a mi novio chivola, por placer, no por necesidad. Si tú lo encontraras en una reunión, solo o así, te dijera algo, o sea, ¿te gusta ese tipo? No, porque a mí me gustan los chivolos, o sea. Sabemos, sabemos que te gustan los chivolos. Yo estoy rodeada siempre de artistas, productores, chivolos, y ya, así me siento bien. Nosotros pues, vamos a irnos a un corte, pero cuando regresemos, volvemos con Pisis. Ah, sí, voy a cantar. La canción que estrena justamente ahora.